Pues indudablemente se tiene que atender. Nosotros como TAC también nos apoyamos del Estado para este tipo de eventos. Es información que nosotros recabamos y hay una denuncia. Ahorita, lo que va de este mes, no hemos tenido este tipo de denuncias, pero sí hubo momentos en que hubo. Tenemos reuniones constantes, no tan solo con la Asociación de Hoteles, sino también con diversas cámaras y entre ellos nos vamos atendiendo. Es importante que sepan que de este tipo de eventos ya había aseguramientos. No fueron de fecha reciente, pero sí tenemos aproximadamente hace dos o tres meses hubo aseguramiento de algunas personas que se dedicaban precisamente a este tipo de eventos. ¿De cuántas personas estamos en la zona? Tres. En tres eventos diferentes fueron hechos aseguramientos.